Tengo dos o tres en especie de extinción ya Están mutando, soltando la negatividad Los voy a exprimir hasta que no suelten más nada Y a sus jefas las tengo haciéndome dalala Muchachitos de revistas tirándose fotos No me estén mandando más mensajes, yo no gozo Los ojos ven locos, fiebre de coco, los veo pocos que si me troco Le hablo al jefe de los radioactivos, madafaka Ok, man, soldado recluta, saludo en el superior Deja like y comentario y dime quién es el mejor Los tachos y los descartos, yo no tengo competencia Si soy yo, ya fue en la crew, marcando la diferencia Yeah, yeah